Bueno, lo primero de todo que soy jerezana, me crie en el barrio del Arroyo, cerca de la catedral, allí es donde fui al colegio, después estudié en el Astarregia y en aquella época no tenía muy claro lo que quería estudiar y con 18 años me fui a Inglaterra a estudiar inglés y cuando volví me puse a estudiar química aquí en la Universidad de Cádiz, así que soy licenciada en Ciencias Químicas y Enología, todo esto como alternativa a la vocación que siempre sentí que era el canto y la música. Tengo dos hermanos más y en mi casa pues siempre se ha vivido la música y el teatro como parte de la educación, digamos, familiar. Mi madre cantaba cuando era joven y mi abuelo también, mi tío, pero formaron parte del orfeón jerezano en los años 60 creo, más o menos, hasta su disolución. Y entonces en casa yo estaba escuchando todo el tiempo pues zarzuela en discos, ópera, sobre todo Alfredo Kraus, Plácido Domingo, José Carreras, pero se ve que yo de pequeña no tenía ni el don del oído ni el don de la voz, mucha voluntad y muchas ganas de, y mucha intuición musical, eso sí. Pero para mi madre los que tenían voces perfectas y cristalinas eran mis hermanos, esto como anécdota, ¿no? Y claro, porque tenían las voces de niños así blancas y yo pues no sé, pues no daba, no encajaba, mi perfil no encajaba. Aunque siempre quise estudiar en el conservatorio, pero bueno, siempre yo tenía mucha imaginación, siempre muy creativa. También era una niña muy tímida, con mucha sensibilidad y bueno, como no podía estudiar de forma arreglada, pues me, bueno, porque se suponía que no tenía condiciones, yo por mi parte pues en el colegio me arrimaba la monja que tocaba el armonio, se llamaba Sor Amada, me apuntaba en el coro, me apunté en la rodondalla, con, a ver, 17 años o así, pues, no, antes, perdón, con 15 años. Una anécdota que siempre cuento y que ya sabrá todo el mundo, pero ahí es donde empezó todo, todo en el sentido de un cambio positivo, ¿no?, en esto del canto. Yo tengo una prima mayor que yo, compañera de juegos de la infancia y a ella le gustaba mucho el inglés, los musicales, las películas musicales también, ¿no?, y en aquella época, hablando de mediados de los 80 o así, pues hubo en la tele como un boom de poner sonrisas y lágrimas, yo qué sé, siete novias para siete hermanos, poesas de story, total, que, bueno, también en la adolescencia, todo el mundo, como hoy en día, tienes tus ídolos, ¿no? Y ella, bueno, para mí, ella era mi referente en cuanto a ser mayor que yo, pues, a seguirle el juego. Y se le ocurrió, pues, que íbamos a jugar al musical, pues, a de story, ¿no?, a cantarlo, pero que ella iba a ser la mujer, o sea, María, y yo haría del hombre, de Toni. Cogimos como referencia un CD, bueno, en aquella época era un disco, un cassette, en el que cantaba José Carreras y Kirite Kanawa, que es una soprano estadounidense, ¿no? Así que a mí me tocó imitar a José Carreras, entonces yo con mi CD en mi casa, en el radio cassette, pues, me opuse a imitarlo. Entonces, el día que llegó el momento de, con mi prima, de hacer el dúo y tal, ella se me queda mirando y me dice, a ver, Maribel, esto es muy raro, ¿cómo puede ser que tú, si estás cantando de hombre, tengas la voz más aguda que yo que hago de mujer? A ver, ella tenía una voz normal, ¿no? Digo, no lo sé, pero es que yo, es lo que me sale. Total, que seguimos, ¿no? A ver, perfeccionándonos, lo pasábamos muy bien y un día mi madre me pilló, pues, yo todo esto lo hacía escondida. Yo creo que tenía 14 años, me pilló en casa cantando, por José Carreras, digamos, y se quedó, me dice, no, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Y entonces ella me aconsejó que viniera a la coral, que era la coral Filarmonía, en aquel entonces donde ella estaba, con mi tío y mi tía, los padres de esta prima, y allí me probaron la voz y vieron que tenía condiciones, y entonces empecé yo súper feliz, ¿no? A formar parte, por fin, de algo con, no sé, con, digamos, de cara al público, ¿no? Y eso fue con 15 años, pero después ya vinieron más obstáculos, porque yo quise estudiar canto, y, bueno, parecía otra vez que no tenía, no reunía las condiciones adecuadas, ¿no? Parecía, se me, no sé, entonces yo me desanimé mucho y por eso me fui a Inglaterra, y ya pues olvidé el canto y la música durante, olvidé, digamos, de cara a la galería, el canto y la música durante una temporada. Y entonces pasaron años, es decir, que paralelamente a la carrera de químicas, mientras yo estudiaba, pues no paraba de hacer cosas, bueno, cantaba en la iglesia, dirigía un coro infantil, hicimos en el grupo del colegio de antiguas alumnas, como labor social, hacíamos como un campamento, reuníamos dinero para hacer un campamento con niños desfavorecidos o de exclusión social en verano, entonces para sacar dinero, pues montamos un musical, entonces hay que cogerlo con pinza, basándonos en la película Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces entre mi primo, mi hermano, mis amigas y todos, pues montamos, yo dirigiendo el cotarro, digamos, ¿no? Pero éramos muy jovencitos, pues todo aquello para recaudar fondos para este campamento, lo hicimos durante dos años. Y bueno, esto es lo que indica que yo tenía ahí siempre el gusanillo, ¿no? De hacer algo, pero siempre con mucha intuición y mucha afición. Y cuando ya tenía, iba a cumplir 28 años, yo cantaba en la iglesia de San Marcos, en la misa de 9 y media con mis amigas, tenemos un amigo, que un gran pintor, ya después te comentaré, Jesús Jiménez se llama, que él venía y me decía, mira Maribel, yo creo que yo cuando te escucho te oigo cantar lírico, ¿no? Yo creo que tienes más opciones de desarrollar tu voz. No te estoy diciendo que te dediques, pero por lo menos de desarrollarla, ¿no? Porque no vas a que te hagan una nueva prueba y yo no sé, yo no me quedaría así, ¿no? Entonces él me recomendó ir a la Escuela de Música Musicri, que ahora está en la calle Campana, pero entonces creo que estaba en la calle Pedro Alonso, había venido una profesora de canto de Madrid y la conocía o tenía referencias de ella y me dijo, ¿por qué no vas y que te pruebes? Total, que digo, bueno, vale, que sea la última oportunidad, ¿no? Y así que fui y me probé, el mismo día que cumplía 28 años. Así que fui y yo le llevaba a la Ave María de Schubert, que era lo único que cantaba yo en bodas y tenía como un poco más lírico, ¿no? La señora que ya falleció, muy joven, falleció joven, María José Sánchez, cuando me oyó, pues se quedó como diciendo, bueno, porque has estado haciendo todo este tiempo, ¿no? Tú tienes una voz de soprano magnífica que tienes que desarrollar, ¿no? Entonces a mí aquello me revolvió toda. Sí, pero después me quedé muy triste porque yo que he estado haciendo durante estos 13 años, por ejemplo, desde que yo quise empezar este camino que es tan duro y todo, ¿no? Ya solo hablo del estudio, no hablo ya de lo profesional. Así que, no sé, ahí había una pianista también, que ahora es súper amiga mía, Johanna Raymond, es alemana, muy vinculada también a Jerez, y ella pues también opinaba lo mismo, o sea que ahora me cambiaban, entre las dos me cambiaron como un cambio, un antes y después, ¿no? Esta señora María José me alentó a presentarme a un concurso de canto que había aquí en el Teatro Villa Marta, creo que fue en el 99, o sea yo no tenía ni idea, y además un miedo escénico y una timidez tremenda, con un sentido del ridículo muy acusado. Y bueno, un complejo de inferioridad con respecto al resto de participantes, que no te puedes ni imaginar, pero bueno, lo hice, no sé, era como que yo me lo debía, ¿no? Y me dieron una bolsa de estudio, y con esa bolsa de estudio, pues como tenía la fuerza que invertirla en el canto, digamos, en estudiar, en ampliar mi crecimiento, pues con eso hice ese dinero, hice, aparte de comprarme mi primer teclado para poder vocalizar y seguirme un poco para aprender yo por mi cuenta las cosas, aunque también en la Academia Musicals sí que aprendí, sí que estudié, estudié solfeo, un poquito de solfeo, un poquito de armonía, un poquito de idioma, y bueno, pues conocí a la que sería mi siguiente profesora de canto, Enriqueta Tarrés, en Barcelona. En ese curso de canto había otra persona que estaba vinculada al teatro del liceo, que pertenecía al coro, y cuando me oyó me dijo, bueno, en el coro necesitamos voces como la tuya, porque no haces una audición para un soprano de refuerzo, y yo pensaba, bueno, esta gente se ha vuelto loca, si yo acabo de salir de, o sea, son mis primeros pasos y ya apuntar al liceo, esto qué puede ser. Total que me volví a Jerez, eso era septiembre, y digo, venga, voy a llamar. Llamé y me trataron muy bien por teléfono y me quitaron para el Puente de la Inmaculada de ese año, para hacer la audición. Lo que pasa es que días antes de la audición me fui con un pianista muy importante, un preparador del Metropolitan para que me ayudara, para hacer bien mi audición. Claro, yo era la primera vez que cantaba en alemán, bueno, áreas de ópera, por supuesto, y me pedían una área de ópera en italiano y otra en alemán. Y yo llevé el Homio Papino Caro de la ópera Janis Kiki de Puccini, es muy conocida, pero porque la oía, había oído muchas veces, y digo, bueno, algo se me habrá quedado, ¿no? Y una en alemán que era súper difícil, de Loengrin, ¿no? Un área de Elsa. Y este señor me decía que no paraba de ponerme faltas a todo, pero al final dice, pero ¿sabes qué te digo? Que la voz lo merece, que eso te va a abrir puertas, así que hazlo que te necesitan o algo así. Tal que yo hice mi prueba, fueron muy educados, me dijeron que tenía muchas sopranos y que lo sentían, pero que de momento no me necesitaban, pero me tendrían en cuenta. Aún así, yo estaba súper feliz, porque digo, bueno, he llegado hasta aquí, ¿no? Pero a los pocos días me volvieron a llamar, que contaban conmigo a partir de febrero, para ser soprano, reforzar el coro de sopranos de la ópera Samsoni Dalila y después Aida, en el coro del Teatro del Liceo, que para mí era ya haber tocado el cielo, ¿no? Y junto, o sea, sería mi debut con José Carrera. O sea, que había sido mi primer contacto con la ópera, digamos, de imitarlo, ¿no? Y ahora por fin lo iba a ver, ¿no? Pero digo, mira qué circunstancia después de tantos años volverme a encontrar con él. Aquella experiencia fue también un antes y un después en mi vida. Y ahí, pues, decidí que yo no quería seguir en un laboratorio, ni estar ocho horas metida en un laboratorio, para nada. Tenía que buscar, o sea, fue pisar el escenario y decir, yo quiero hacer esto. Y entonces me lo planteé, pasaron ocho meses tomando decisiones, y en enero del 2003, creo que fue 2002, a mí ya hacía mucho tiempo y se me van las fechas. Pues decidí trasladarme a Barcelona, estudiar canto en el Conservatorio del Liceo. Entonces me fui allí a estudiar, me instalé allí, busqué, bueno, algunos trabajos para ir pagándome en la supervivencia y en los estudios, aunque tuve muchas ayudas, porque tuve una beca de un señor que apoyaba, ¿no?, a cantantes con voces como la mía allí en el Conservatorio, el doctor Lou. Y, bueno, después mi familia, que me arropó durante esos años, pero, pues, volví al coro también, pero, bueno, a ser solista la cosa se torció un poco en el sentido de no que se torciera, sino, no torcerse negativamente, sino que hice una ópera en versión concierto, porque un señor de un pueblo de allí, de Cataluña, la hacía, en versión cámara, digamos, hacía muchas cosas, en Aréns de Munch, creo que era, y pidió una voz al Conservatorio, una voz de unas características especiales, porque la ópera era Nabucco de Verdi, el personaje en cuestión, Abigail, una soprano dramática de coloratura que la gente joven todavía no tiene la voz hecha, claro, y como yo era más mayor, pues, lo pude hacer. Y ahí vino a escucharme una señora, Mirna Lacambra, que, bueno, era la presidenta y directora artística de la Asociación de Amigos de Ópera de Sabadell, que ahora se ha convertido en la Fundación Ópera Cataluña, y hace 40 años de su funcionamiento, que es como una compañía que funciona de forma paralela al liceo, ¿no?, en Cataluña, que tiene mucho renombre y prestigio, y me ofreció a hacer de solista Norma, en el 2006. Así, ¿qué hace ahí? Pues mira, después de todos estos años, te puedo hablar de un referente, quizás si me lo hubieras preguntado hace 10 años te digo otro, ¿no?, pero yo creo que ha sido mi madre, porque ella, veo que con los años me parezco mucho a ella, y he hecho algo que ella no consiguió hacer, que es dedicarse al canto como solista, ¿no?, una carrera profesional, ¿no?, entonces un poco haber seguido su estela, ¿no?, pero sin ella yo creo que no hubiera empezado en esto, ¿no?, entonces ha sido mi referente en muchos aspectos, mi primera maestra sin ella saberlo, ¿no?, sin querer enseñarme, pero es lo que yo viví, ese ha sido mi primer referente, y después a nivel, digamos, profesional, o que a mí me hayan influido, o yo me haya dejado inspirar, porque siempre estoy aprendiendo, y cada profesor o cada persona que encuentro en mi camino para mí es un maestro o maestra, incluso mis colegas, pero durante esos años que yo quería cantar y no cantaba, de adolescencia, yo escuchaba mucho a Teresa Verganza, a las cantantes estadounidenses, afroamericanas, quiero decir, como León Tim Price, Jesse Norma, Bárbara Hendrix, y eso prácticamente han sido mi referente, Victoria de Los Ángeles, después ya más adelante, pues ya te digo, todos esos maestros y esos colegas y grandes, me he conocido a Plácido Domingo también, y entonces yo voy cogiendo pinceladas de todas esas grandes personas y artistas a las que he tenido el privilegio de conocer, y algunos no están conocidos. Bueno, el primero de todos fue el liceo, porque fue el primero que pisé de forma profesional, aquello me encandiló, que tiene las típicas lamparitas de la platea, que parece que te sonríen, que son caritas sonrientes, entonces eso fue como un guiño para bienvenida, pero después a mí me impresionó mucho en una audición que hice en el Teatro de la Escala, que después me contrataron para hacer allí un cover, lo grande y espectacular que es, y pensar que yo estaba pisando el escenario que supuestamente había, porque lo han renovado, pisado María Calas, Renata Tebaldi, grandes cantantes y vivos, y referentes, y el poder cantar allí, aquello yo estaba, parecía eso, la catedral del canto, y después otro pequeñito, que no es un teatro, pero es un sitio muy especial, que es el Palau de la Música Catalana, que es un referente del modernismo catalán, es un edificio bellísimo, y cantar allí fue, no sé, yo le tengo mucho cariño, más que incluso que al liceo, de, no sé, quizás es más pequeño, pero para mí es un sitio ideal para hacer recitales, y me siento como muy acompañada, muy arropada. Bueno, mi casa. Es que me resulta tan difícil decírtelo, porque a mí me gusta comer, me gusta, sobre todo, la comida tradicional jerezana, y así, no salgo mucho, pero cuando salgo me gusta una cosa, probar la carrilla de los sitios a donde voy, porque es un plato que me encanta. También me gusta mucho el marisco, así que no te voy a decir ningún sitio en concreto, porque soy usuaria, digamos, o cliente de varios sitios, sobre todo del centro de Jerez, y me gusta mucho pasear, y me gusta estar al sol, me gusta también degustar un buen vino, pero todo eso, no me quedo, no te puedo decir un sitio, por eso me quedo con mi casa, que ahí me gusta, me gusta, me apaño, porque supongo que por ser química, pues yo lo que, no es que se me da bien, pero yo no sigo un método, ni sigo una receta, sino que como soy muy creativa, pues resuelvo, y digo, hoy voy a hacer un arroz, y con lo que tengo hago el arroz, y resulta, como soy muy arriesgada también, y creativa, pues lo que resulta a veces, es estupendísimo, o no, pero bueno, todo es comible, y tengo mucha imaginación, yo creo que se me da, no se me da regular, se me da bastante bien, ahí sí que no te puedo decir, porque cada plato, no repito, lo hago diferente, soy muy creativa con las ensaladas, no sé, creo que hay un arroz marinero, que gusta bastante en casa, no sé, es que como invento, y yo creo que las guarniciones que hago, para por ejemplo, una carne a la plancha, o lo que sea, como me, pues las aderezo bien, y se me ocurren cosas que están, están interesantes, no sé, por ejemplo, si cojo un bacalao dorado, pues, ya lo invento, yo lo que hago, es transformar la receta, y no te puedo decir, un plato en concreto, eso depende, yo te diría, de primera, con cebolla, donde va una tortilla, con cebolla, no va la de sin cebolla, pero, yo he probado, tortillas sin cebolla, de según qué personas, y, me encanta, y además me gusta flojita, y el huevo salga, pues no soy de ni una cosa, ni de otra, me escucho a la radio, cuando voy en el coche, me gusta sentirme acompañada, tanto por música, o a veces me pongo algún programa, y la tele, la veo en familia, a no ser que este fuera, en producciones, que sí que veo series, y me las pongo, porque no veo la tele, no veo en el iPad, o lo que sea, pues veo alguna serie o algo, si no, no veo nada, pero en familia, pues compartimos los momentos, de la comida, o lo que sea, viendo la tele, a lo mejor nos toca ver, las noticias, o una serie, o una película, o, no sé, o lo que se encarte, en ese momento, pues eso depende un poco, de la época del año, y de mi estado de ánimo, entonces, depende también, de la actividad, que esté haciendo, yo escucho, mucha música, también por mi trabajo, a nivel vocal, de escuchar cantantes, óperas, y a veces lo que necesito, es música en la que no haya voz, entonces, música instrumental, me gusta escuchar, bandas sonoras, ¿no?, a lo mejor, versionadas por piano, o también, pues mira, no te miento, estas navidades, necesitaba mucha calma, y serenidad, y me puse a escuchar, oberturas y preludios, de Wagner, que tú dices, Wagner, tranquilidad y serenidad, pues sí, porque su forma, su escritura, sobre todo, las oberturas y preludios, me aportaban, esa serenidad, que necesito, ahora, por ejemplo, si me voy a caminar, pues no voy a poner eso, tampoco me pongo música, así muy activa, pero, me encanta un grupo, que se llama Pink Martini, y entonces, me lo pongo también de fondo, y me va acompañando, y si estoy así, muy choc, pues me pongo a Los Atlánticos, que es un grupo, creo que de Córdoba, me parece, que con sus canciones motivadoras, pues también, pero vamos, voy, voy tocando, pues eso, depende de tu estado de ánimo, pero, ¿conoces a Pink Martini? No lo conoces, bueno, pues te digo que los escuches, porque, hacen versiones también, de grandes éxitos, de todos, vamos, de todos los tiempos, y a mí me gusta, o si no, también me encanta el fado, así que, también depende, pero yo creo que soy más de serie, últimamente, vi dos, a ver si me acuerdo del nombre, una era, Gambito de Dama, sobre ajedrez, una, una chica, ¿no?, y esa me gustó mucho, y también otra, también de una mujer, que era la maravillosa, señora Maisel, me parece, de una cómica, en una época, en Estados Unidos, en la que, las mujeres no deberían de dedicarse a eso, al mundo del, del cómico, ¿no?, de la comedia, y también me gustó mucho, pero también como la veo en casa, pues, también hemos visto, hay una, la de Dizzy Sass, que he gustado mucho en casa, y la veo también, yo soy aficionada a los libros, pero no a la lectura, pero lo explico, quiero decir, tengo una pila de libros así, que tengo que leer, pero por falta de tiempo, y bueno, que, que, que antes yo era una bebedora de libros empedernidas, ¿no?, entonces ahora noto que, llevo mucho tiempo sin leer, ahí se van acumulando cosas que quiero leer, y me parece súper, importante, y por eso, me enfado conmigo misma, digo, ya no he leído, ya, pero, pero sí que, sí que es un, sí que soy aficionada, pues mira, te voy a recomendar cualquier libro, de mi, de mi autora preferida, mi escritora preferida, es Agatha Christie, yo de pequeña leía, y me bebía sus, sus libros, y yo creo que nunca pasan de moda, y como ahora es el que estoy intentando leer, otra vez releer, cinco cerditos, te lo recomiendo, yo soy bastante perezosa, pero aún así, he practicado deporte en mi vida, y ahora, realmente, a veces, algunos años me he dado por nadar, pero ahora lo único que hago es caminar, y bueno, ahora ya empecé a coger la bicicleta, muchísimo, he tenido perros, he tenido peces, he tenido pájaros, y ahora tengo gatitos, y una tortuga de tierra, pues, aparte de Jerez, porque son mis raíces, aunque a veces es una relación amor-odio, bueno, como todo, yo me enamoré en su día de Barcelona, también me desenamoré, después me gustó mucho Viena, y me encantó Egipto, no te puedo decir ninguna ciudad o pueblo, porque Egipto, el viaje que hice fue, bueno, demorable, me encantaría volver allí, y, no sé, tiene una magia, que me enamoró, la verdad, pues, mira un sitio muy cerquita, que es el sur de Portugal, el Algarve, y después, más lejos, Australia, siempre quise ir, y después hay una ciudad europea, que me encantaría, que es Praga, aparte de mi habitación, que es como mi cueva, y mi santuario, hay un sitio, que siempre, cuando estoy fuera, siempre pienso, cuando me llevo mucho tiempo, fuera de casa, digo, a ver cuando vuelvo a casa, para ir, que es la playa de Cortadura, en Cádiz, desde siempre, me ha, no sé, me llena de, el mar, yo creo que un sitio con mar, y tranquilo, a mí me gustan mucho, los sitios esos, de ser sereno, donde yo pueda, eso, escuchar pajaritos, el mar, haya poco ruido, no sé qué decirte, con esto de estar fuera de casa, yo creo que me he acostumbrado, a no tener, fiestas, no, es decir, y no soy yo, una enamorada, digamos, de nada en concreto, sí que, me gusta, disfrutar de cada fiesta, por lo que es, la navidad, aunque es muy triste, no, pues, para mí, pero también la disfruto, no, en la medida, en la medida que puedo, la semana santa, pero tampoco soy mucho, de mucho jaleo, la feria me gusta ir de vía, entonces, el carnaval, no, el carnaval no me, fíjate que me gusta disfrazarme, pero, no sé, no sé, pero, te podría decir más, la época del año que me gusta más, que es la primavera y el verano, entonces, todo lo que se engloba ahí, pues, lo disfruto, mira, tengo una larga lista, así que, no sé, a ver, mira, yo tengo una amiga, no sé si la habrá citado, a lo mejor, es María del Mar Moreno, la bailadora de flamenco, yo creo que es una mujer muy vital, una gran artista, muy valiente, una mujer muy valiente, y yo cada vez que la veo, digo, vaya inspiración que es para, los que la rodean, entonces, yo creo que, puede ser, que me gustaría escucharla, aquí, para conocerla, yo un poco más, y los demás, ¿no? Después, tengo una, otra persona que, conocerla, me impactó mucho, que fue el hermano, Juan Carlos Durán, del hogar San Juan, está haciendo una labor social, no sé, increíble, ¿no? Y no solo por lo que hace, a nivel social, sino por su trayectoria de vida, ¿no? y su forma de pensar, y su entrega, ¿no? Creo que, que nos puede enseñar mucho, y también tengo otra persona, o varias personas ahí, bueno, mi colega Ismael Jordi, que, bueno, él es el embajador de, de Jerez, allí donde va, muy internacional, y, bueno, nuestro referente lírico en Jerez, y, y bueno, mira, ese amigo pintor que te dije, que me había empujado un poco a dar clases, que se llama Jesús Jiménez, ¿no? Bueno, María Béz, ¿te ha sentido cómoda? Sí, la verdad es que me he sentido muy cómoda, muy, muy tranquila, que es mi, no sé, como hablando con un amigo. Pues muchas gracias. A ti.